Hola nuevamente, los saludo desde Alodoc, ese espacio que hemos dedicado para hablar con especialistas de temas de salud, de temas que nos interesan a todos y que protegen por supuesto nuestras vidas y la de nuestras familias. Hoy elegimos hablar del cáncer. Año a año se conmemora la lucha contra esta enfermedad que sigue siendo la segunda causa de muerte en el mundo, incluso por encima del COVID que es la única enfermedad de la que hablamos por estos días, por eso la elegimos, porque a pesar de las campañas, de tantos esfuerzos que hacen las instituciones para prevenir que haya más muertes por esta enfermedad, pues gana la batalla finalmente y son muchos los seres queridos que estamos perdiendo a causa de esta batalla, de esta enfermedad. ¿Qué hacer para prevenirlo? Este es el mensaje de hoy en Alodoc. Bienvenidos. Para comenzar hemos invitado a una especialista en el tema, ella es de la unidad de promoción y prevención de medicáncer, ella es la enfermera Mónica Ocampo, que nos va a acompañar en el programa de hoy para contarnos acerca de este panorama y cómo está la enfermedad en nuestro país, en Antioquia, en Medellín. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Enfermera Mónica, si usted quiere, se puede quitar el tapabocas, estamos en un lugar ideal. Está bien, muchas gracias. Bueno, cuando mencionamos la palabra cáncer, obviamente siempre nos asustamos, hay un temor que genera la sola palabra. Inmediatamente nos referimos a un tumor. ¿Qué es cáncer? Básicamente, ¿qué es? El cáncer es el crecimiento acelerado y descontrolado de las células de cualquier parte de nuestro organismo. Recordemos que nuestro cuerpo o nuestro, si nuestro cuerpo está formado por células y ellas se unen para formar tejidos. Los tejidos se van uniendo y forman nuestros órganos o los sistemas. Y en algún momento de la vida puede haber un cambio celular que hace que estas células pierdan como su genética, por así decirlo, que haya un cambio celular y empiezan a crecer en forma rápida y descontrolada. Generalmente aparece un tumor, una masa o una bola, como comúnmente decimos, pero también hay otros tipos de cáncer que no se manifiestan visiblemente con un tumor o con una masa, pero que también es ese mismo cambio celular. Cuando estas células van creciendo en forma rápida, descontrolada, llevan a una metástasis. La metástasis es que esas células que empiezan a crecer en forma rápida, descontrolada, viajan a través de nuestro cuerpo por el sistema linfático o el sistema sanguíneo y se van a acumular en otra parte de nuestro cuerpo. Es decir, las células que iniciaron en un órgano pueden viajar por medio de la parte linfática y sanguínea a otra parte de nuestro cuerpo, produciendo también un cáncer allí, o sea, en otra zona diferente. Bueno, el cáncer sigue siendo esa segunda enfermedad que causa muerte en el mundo. Hablemos de Colombia. ¿Cómo está nuestro panorama, cifras, nuestro país y, por supuesto, Antioquia, que nos interesa bastante? Colombia sigue teniendo el cáncer como la segunda causa de muerte y de enfermedad. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos que se hacen, a pesar de que tenemos programas de promoción y prevención y detección oportuna en cáncer, todavía presentamos unas cifras muy altas, teniendo nuevamente en general, pues, el principal cáncer en mujeres, el cáncer de seno, y en el hombre, el cáncer de próstata. Dos tipos de cáncer que se pueden prevenir y detectar oportunamente si llegamos, pues, a una consulta oportuna también. Estos, digamos, que han sido los dos tipos de cáncer que en los últimos años están como ocupando el primer lugar. Como usted lo dice, se puede prevenir, pero ¿por qué? ¿A qué se debe que sea precisamente en estos órganos que se concentran en estas células malignas? Principalmente en las mujeres se presenta allí porque son cambios hormonales y en el hombre también es hormonal porque son dos tipos de órganos, el seno en la mujer y la próstata en el hombre, que dependen de las hormonas. Y esas hormonas tienen un cambio rápido dependiendo de los factores de riesgo que presentemos o de nuestro estilo de vida. Ahorita, cuando hablemos de factores de riesgo, vamos a mirar que hay unos factores de riesgo que son modificables, que dependen generalmente de nuestro estilo de vida y otros que son no modificables, que ya nacen con nosotros. Y uno de ellos es la parte genética, que hemos pensado siempre que ese es el principal factor de riesgo, pero en general ese solamente ocupa el 10% del riesgo de padecerlos. Bueno, vamos a ver un video que nos envía la Unión Internacional contra el Cáncer con un mensaje acerca de lo que está sucediendo en la actualidad con esta enfermedad. ¡Gracias! 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 Ese es el mensaje, volveremos a casa. ¿Qué dice esta campaña, Enfermera Mónica? La campaña viene realizándose desde hace varios años desde la Unión Internacional contra el Cáncer y es una invitación que le hacemos a todas las personas para que desde nuestro ser miremos qué vamos a hacer, bien sea en la parte individual o en la parte colectiva. Nos podemos unir a muchas cosas haciendo un pequeño cambio en nuestra vida, en el estilo de vida saludable que en realidad es uno de los principales factores protectores. Es decir, hay que convertir esos factores de riesgo en factores protectores y de esta manera podemos prevenir el cáncer. La campaña en general nos está hablando de quién soy y qué voy a hacer. Entonces yo puedo decir yo soy Mónica, enfermera, y voy a seguir luchando contra el cáncer, haciendo una detección oportuna, o cambiando mi estilo de vida, o haciendo más actividad física, o alimentándome bien. O sea, es cambiar de pronto ese factor de riesgo por un factor protector. Bueno, entonces de revisar esos factores de riesgo para que nos adentremos uno a uno y evaluemos qué pueden ser o qué pueden representar para nuestra salud. Usted tiene algunas cifras que nos quiere compartir. Sí, es importante recordar que en Colombia los casos nuevos de cáncer, según Globocam, que es el observatorio global de cáncer a nivel mundial, nos está hablando de que en Colombia los casos nuevos en el 2020 fueron más de 113 mil casos nuevos en hombres y en mujeres, y las muertes se aproximan a 55 mil al año. Estos datos son recientes, son sacados de Globocam, como les digo, son cifras pues que son muy reales y que desafortunadamente en vez de disminuirlas las estamos aumentando. Exactamente, vienen en incremento. Exactamente, incluso dan cifras a nivel mundial que para el año 2040 vamos a estar pues con muchísimos más casos casi doblando estas cifras. Entonces, la invitación es a que empecemos como por nosotros mismos a hacer un cambio desde nuestro estilo de vida. Bueno, eso lo venimos escuchando ya hace bastante tiempo, sin embargo, creo que seguimos haciendo caso omiso de muchas de esas indicaciones que ustedes los especialistas nos dan día a día y que pueden ser clave, clave para prevenir el cáncer. Vamos a revisar esos factores de riesgo de los que estábamos hablando. Claro que sí. Siempre aparece el consumo de tabaco como el principal. Muchos dicen, no, pues que yo no fumo. Pero hay tantos fumadores pasivos que se ven afectados por este tema que sigue siendo el principal. El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo para cáncer. Produce más de 20 tipos de cáncer en nuestro organismo y desafortunadamente los fumadores siempre piensan que solo les va a afectar la parte pulmonar o la parte respiratoria. Como hablabas de los fumadores pasivos, es importante recordarle a las personas que cuando yo soy una fumadora pasiva, es decir, me estoy aspirando o recibiendo el humo del fumador activo, que es la persona que está fumando directamente el cigarrillo llevándoselo a la boca, yo recibo la mitad de lo que esta persona está fumando. Recordemos que un solo cigarrillo tiene más de 7000 compuestos químicos y esos compuestos químicos ya por muchos estudios basados en la evidencia se ha demostrado que son aproximadamente 70 sustancias cancerígenas y de ahí el hecho de que nos produzcan no solamente cáncer de pulmón, sino todos estos tipos de cáncer. Bueno, hay un tema que nos atormenta y es la alimentación porque entonces resulta que ya un montón de cosas que siempre hemos comido o que han comido pues nuestras abuelas, nuestras mamás por tradición, ya hoy son dañinas. Entonces hay una serie de mitos con respecto a la alimentación definitivamente, cuáles son esos alimentos ya identificados que sí pueden ser riesgosos para generar cáncer. Siempre hemos hablado del consumo de grasas. Las grasas llegan pues directamente a nuestro organismo, se metabolizan y hacen que de pronto estos tipos de cáncer que son hormonales cambien más rápidamente esa parte celular. Como hablábamos al inicio, el de próstata y el cáncer de seno son dos tipos de cáncer que dependen de la parte hormonal y la grasa influye en ese cambio celular. Entonces, por ejemplo, el exceso de grasas, el exceso de carnes muy cocidas, que pierden sus nutrientes o la carne quemada o la carne curada, que de pronto en nuestro departamento tenemos como esa costura de comer mucho asado o la arepita de mote que se hace a veces con ceniza. Todo esto tiene unos compuestos químicos que se van formando con la cocción exagerada, que son los nitritos y nitratos y van a hacer que cambien esas células. Sobre todo, por ejemplo, en este caso la alimentación con lo de los productos quemados o el consumo de químicos en la parte de cáncer de estómago. Entonces, el exceso de grasa, el exceso de azúcares, de harinas, el exceso de estos alimentos quemados o los embutidos que tienen tantos químicos van a hacer que haya ese cambio celular. Pero no es decir que yo no me puedo comer nada, sino que tampoco nos podemos ir al extremo. O sea, tú puedes comerte un frito o una harina o un dulce, pero no en exageración para que de esta manera no tengamos ese riesgo tan latente de cambiar. ¿Qué pasa con los edulcorantes, con todos estos productos que ahorita han salido en el mercado, que son bajos en calorías, bajos en azúcar? Pues obviamente tienen otro tipo de químicos. ¿También podrían ser riesgosos? También se habla de que puede haber un riesgo de que se aumente los niveles de insulina con el consumo excesivo de estos edulcorantes porque ya son químicos. Se supone que los alimentos, entre más naturales, sean mucho mejor y van a evitar el riesgo de ese cambio celular. Incluimos la actividad física porque todo en exceso también es dañino. Obvio que hay que hacer actividad física, lo que nos recomiendan no solamente los especialistas en salud, sino también en salud mental, para nuestro bienestar y para la convivencia con nuestras familias, en nuestros entornos. Pero entonces, ¿por qué también puede ser un riesgo? Porque si no hacemos ejercicio, vamos a alcanzar unos niveles de aumento de peso demasiado exagerados que van a llevar también a que se presente otras alteraciones en nuestro cuerpo, no solamente la parte del cáncer, sino también la parte de la enfermedad cardiovascular, que es una de las enfermedades también que se presenta muchísimo. Exacto, entonces el riesgo es la no actividad física. La no actividad física, eso, porque de todas maneras en actividad física lo que se recomienda es hacer 150 minutos de actividad a la semana, que lo podemos dividir en media hora o 30 minutos diarios. Con eso es suficiente. Si tú puedes hacer más actividad física, maravilloso, porque el cuerpo te lo va a agradecer, porque vas a sentir bienestar, no solamente físico, sino también mental, que en este momento lo necesitamos. El peso es importante. Digamos que sin entrar en una vanidad extrema, pero sí mantenerse como en esos niveles adecuados, pues para no lograr la saturación de grasas, de colesteroles, o cómo más nos puede afectar esa obesidad. La obesidad siempre va a ser un factor de riesgo, no solamente para cáncer, sino para muchas enfermedades, por eso hay que mantener ese peso como en el índice de masa corporal, que es el que nos mide si tenemos un peso normal para la edad, para la estatura, o si tenemos una obesidad o un sobrepeso, y es debido a esos otros dos factores que acabamos de hablar, a la inadecuada alimentación y a la no actividad física. Incluimos también el consumo de alcohol, se sabe que el exceso podría representar un riesgo, al igual que la exposición al sol, aquí nos referimos entonces al cáncer de piel. Es uno de los principales tipos de cáncer que se presentan no solamente a nivel mundial, sino también acá en Antioquia y en Medellín. Bueno, y las exposiciones ambientales como radón, plomo y asbesto, ¿en qué momento nos vemos, digamos, sumergidos en esta posibilidad de riesgo? Sobre todo en esa parte de exposición ambiental, pues todos tenemos el riesgo porque estamos en un ambiente contaminado con estos compuestos químicos, pero es más, como más directo el riesgo en las personas que trabajan con estos tipos de metales, los que están en el área de la construcción, en la parte industrial, que tienen que ver con cauchos, con pinturas, tienen también muchísimo riesgo. Al igual que las personas que se han visto expuestas a infecciones como hepatitis, el VIH, porque tienen sus defensas entonces, digamos, disminuidas. Sí, pero esta exposición a infecciones nos llevan a padecer ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, en la hepatitis, la hepatitis B y el VPH, que es el virus del papiloma humano, que es el que produce cáncer de cuello uterino en las mujeres y cáncer de pene en los hombres, que es un tema, pues, que hay que abarcar y que también es bien importante hablarlo, pero para eso tenemos la vacunación, que se convierte en un factor protector, la vacunación de la hepatitis B y la vacuna del VPH, que es la vacuna que el gobierno también le da, está incluido en el plano obligatorio de salud y se vacuna a las niñas entre los 9 y los 18 años de edad. Todas tienen derecho a ella y con eso vamos a prevenir el cáncer de cuello uterino en las mujeres. Bueno, ya seguimos conversando más acerca de esta enfermedad, el cáncer, tema que elegimos para hablar hoy en Alodoc. Ya nos vemos. Estás viendo Alodoc. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, pero al menos un tercio de ellos pueden prevenirse o evitarse. Nuestro compromiso institucional sumado a la atención segura y humana que continuaremos brindando a través de los servicios ambulatorios oncológicos será fortalecer acciones enfocadas al autocuidado y el empoderamiento de la salud para que cada uno de nosotros sumemos a un mundo más sano y más próspero. Este 4 de febrero también nos unimos a esa voz colectiva mundial liderada por la UCC, la Unión Internacional contra el Cáncer, donde mostramos que todas las acciones ejercen un impacto en todo lo que nos rodea y juntos podemos hacer grandes transformaciones. Este es el mensaje y la palabra clave autocuidado, conocernos, estar pendientes de qué estamos sintiendo, de que vemos extraño nuestro cuerpo, de qué se está comportando de una manera distinta, estar totalmente pendientes de nosotros mismos. Por eso son importantes las señales de alarma. Enfermera Mónica, cuéntenos un poquito acerca de ellas para estar bien atentos a esta situación. Hay unas señales universales que están destacadas pues desde hace muchos años y que son importantes tenerlas en cuenta. Una de ellas es la pérdida inexplicable de peso. Esa es una de las principales. No es normal que una persona en un mes pierda 4 o 5 kilos. Es importante si esto sucede consultar oportunamente al médico. Otra señal de alarma es la aparición de masa o bulto en cualquier parte de nuestro cuerpo. No siempre tiene que ser en los senos, que es donde más nos estamos como revisando, sino que en cualquier parte del cuerpo de aparición de masa o bulto es importante también hacerla revisar. Quiero hacer ahí un paréntesis, enfermera Mónica, porque las mujeres constantemente sentimos digamos que bolitas o algunos ganglios inflamados o algunas digamos cositas extrañas en nuestros senos y constantemente pues vamos a revisión, les hablo en el aspecto personal y resulta que no es nada, pero estamos un poco alarmadas también por el tema del cáncer de mama. Entonces se puede diferenciar de alguna manera o definitivamente hay que hacer todos los exámenes y seguir muy rigurosos cada año con este tema para poderlo determinar. Cuando hablamos de cáncer de seno o cáncer de mama, es importante identificar esas bolitas o esos abultamientos que se presentan y por eso insistimos tanto en el autoexamen de seno, que es una de las técnicas o de las prácticas de autocuidado que cada mujer debe realizarse a los ocho días de que les llega la menstruación o si ya no hay menstruación, hacerlo en una fecha especial en el mes y siempre en la misma fecha con el fin de que no se nos olvide. ¿Por qué es importante hacerlo en ese momento? Porque si yo me voy a tocar, yo me voy a apalpar mis senos, voy a detectar algo, puedo encontrar una masita o una bolita y me voy a alarmar. Si yo no lo estoy haciendo en el momento indicado que es después de la menstruación, puedo pensar que es un cáncer porque obviamente en este momento todo nos va a alarmar y más que tenemos de pronto un poco de dificultad con los servicios de salud por el tema de la pandemia. Entonces es importante hacerlo en ese momento y si realmente yo no había sentido esa bolita o esa masita, ahí sí debo de consultar. Pero si soy bien juiciosa, me hago mi autoexamen y ya sé que tengo esas bolitas y me las han revisado, puedo estar tranquila. Ya si veo que es algo diferente que no lo tenía, sí es importante la consulta a tiempo porque ese es el éxito del tratamiento en cáncer, detectar a tiempo y recibir una atención también oportuna. Sí, digamos que en esta situación puede ser evidente, pero hay otras que no lo son tanto, ¿cierto? Como un cáncer de estómago, por ejemplo, como un cáncer en el cerebro, como un tumor. Este tipo de cáncer, ¿qué señales de alarma pueden presentar para nosotros acudir de inmediato al especialista? En la parte, por ejemplo, de cerebro, de estómago, a veces es difícil porque también pueden tener dificultades como en dar el diagnóstico preciso. A veces tenemos muchas dificultades en la parte de gastritis, de colon irritable, entonces tú consultas y se puede de pronto confundir el diagnóstico. Entonces es importante mirar esos otros signos de alarma para poder que el médico nos haga una buena anamnesis, una buena historia clínica, como un buen interrogatorio y puedan determinar rápidamente si es algo sospechoso de cáncer. Por ejemplo, un sangrado inexplicable, que sea pues abundante, una hemorragia por cualquier parte del cuerpo, también es importante consultarlo. Dificultad para orinar, dificultad para hacer las necesidades fisiológicas, dificultad para tragar, esos son los otros signos de alarma que también debemos de tener en cuenta. Pero por ejemplo, en el estómago es importante si tenemos una gastritis crónica, que ya nos han hecho tratamientos, que no mejoramos con ellos, es importante también una ayuda diagnóstica adicional, como una endoscopia. En la parte del colon también es importante porque no hay nada que sea como de detección oportuna, solamente es ya como en el momento que tenemos los síntomas. Entonces, una colonoscopia, que es la inspección a través del ano y del recto de toda esa parte del colon, es importante hacerla. Y más si de pronto en nuestra familia han habido casos de cáncer de colon en primer grado de consanguinidad, también aumentaría el riesgo. Entonces es importante como acceder a esas ayudas diagnósticas oportunamente, sí vemos que los tratamientos médicos que ya nos han recomendado y lo hemos hecho juiciosos, no han dado resultado. Se ha tocado un punto importante y es conociendo que ya de pronto familiares nuestros han padecido algún tipo de cáncer, pues debemos tener encendidas las alarmas aún más. Es muy importante, sobre todo en primer grado de consanguinidad. Hablábamos de que el cáncer de seno de mama en la mujer es el primero, es la primera causa de enfermedad de muerte en las mujeres colombianas y el de próstata también. Entonces estos dos van ligados también a esa parte genética. Si en mi familia alguien ha tenido ese antecedente, yo debo de estar más atenta a las señales o a los cambios. A los hombres a veces no los involucramos mucho como en el tema, siempre hablamos de la mujer por el cáncer de seno, pero los hombres también los tenemos que concientizar que es de autocuidado, que debemos vencer esos mitos. Los hombres no van a perder su parte pues maronil o sombría por hacerse un tacto rectal y eso es la manera de detectar a tiempo el cáncer de próstata por esa inspección rectal que hace un médico experto y eso se hace a los 50 años. A partir de los 50 años y si tiene antecedente familiar en primer grado de consanguinidad, o sea que su papá, sus hermanos o sus hijos hayan tenido cáncer de próstata, lo deben hacer antes de esa edad, más o menos a partir de los 40 años. Perfecto, por esa indicación. Atención a esta inquietud que tiene una de nuestros televidentes, adelante. Quiero saber si el cáncer es una enfermedad que definitivamente desaparece o simplemente con las medicaciones y terapias que se hacen se controla y vuelve a aparecer en algún momento de nuestra vida. Gracias. Gracias por esa pregunta y es algo digamos que todos nos preguntamos porque vemos a veces personas en el medio de los tratamientos que están contentas, que les está dando resultado, que están casi victoriosos por este logro, pero que al paso de unos meses o de unos años resulta que decaen o que hizo metástasis o que definitivamente perdieron la vida por esta enfermedad. ¿Qué tan esperanzadores están hoy en día esos tratamientos esperanzadores? Están esos tratamientos para el cáncer, están funcionando, digamos que hay novedad, ¿qué es lo que en la actualidad está siendo más efectivo? Claro que sí, Diana, en este momento tenemos muchísimos tipos de tratamientos, pero lo que primero tenemos que pensar es que el cáncer no significa muerte, que eso es lo que generalmente vemos en el común. Siempre que hablamos de la palabra cáncer, uno dice, ay no, ya se va a morir o me voy a morir y la idea es cambiar ese concepto. Siempre el cáncer va a ser oportunidad de vida, ¿por qué? Porque si yo logro detectarlo a tiempo y acudir oportunamente al médico me van a dar también ese tratamiento oportuno y voy a poder salvar mi vida. Más o menos se habla de que el 97% de los casos del cáncer es curable y también pues obviamente es prevenible como lo hemos hablado todo este tiempo, pero lo más importante es acudir, ¿por qué? Porque en el momento que yo voy a la consulta me van a determinar el tipo de cáncer, la parte del estadio de la enfermedad, si está avanzado o no y el tipo de tratamiento, hay varios tipos, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, la hormonoterapia y la inmunoterapia, son varios tipos de tratamientos que dependiendo del tipo de cáncer pues va a ser como la elección el especialista que sería el oncólogo. Bueno, pues enfermera Mónica Ocampo, gracias por acompañarnos, por toda la información que nos ha brindado, por ese panorama que nos muestra y que nos sigue mostrando y de pronto nos sigue preocupando y es pues esta enfermedad que avanza, pero usted también lo ha dicho, se puede prevenir, se puede curar cáncer, no significa necesariamente muerte. A ustedes gracias por acompañarnos, nos vemos con otro tema mañana en Alodoc.